Con el Pronafide sacaremos adelante a nuestro campo y a nuestros campesinos. Podemos estar seguros de que ahora entramos a una etapa de crecimiento sano y sostenido. La sabiduría de la tierra nos ha enseñado a los hombres del campo una sencilla lección. Solo se cosecha lo que se siembra y se cultiva con esmero. Para el crecimiento del campo, un rumbo definido.